El Grupo de Lima buscará implicar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para hallar soluciones a la crisis venezolana. El acuerdo alcanzado en Toronto por los ministros de Asuntos Exteriores del bloque se produce ante el pesimismo de que la región pueda alcanzar una solución a la crisis de Venezuela. Los ministros de Exteriores de Canadá, Cristia Freeland y de Perú, Ricardo Luna, fueron elegidos como copresidentes por el grupo de 12 países americanos. Estamos ahora, tras un periodo de claro deterioro después de las elecciones regionales, en una segunda etapa en que eso se ha profundizado. Nuestra respuesta es la de abogar por una negociación real, dialogada con el entrenamiento internacional y eso pasa por el mantenimiento y reforzamiento de la unidad de la oposición democrática, que vaya más allá de la coyuntura electoral o de eventuales diálogos, a una posición programática que nos permita avanzar en el campo internacional fuera de los marcos tradicionales. En consecuencia, nosotros, entre otras cosas, tenemos el mandato, la canciller de Canadá y yo, por los cancilleres aquí reunidos, que nos entretenemos con el secretario general de Naciones Unidas el lunes próximo, para plantearle la gravedad crítica de la situación humanitaria y el deterioro constante de los derechos humanos. En su tercera reunión ministerial, se decidió que Freeland y Luna se reunirán el próximo lunes con Guterres para plantear ante la ONU la gravedad crítica de la situación y el deterioro constante de los derechos humanos. Canadá, que se ha destacado en los últimos meses por su liderazgo en la condena al régimen de Maduro, avisó que si las autoridades venezolanas no rectifican su camino dictatorial, Ottawa está dispuesto a imponer nuevas sanciones y más duras a los miembros destacados del régimen. Los miembros de este grupo están de acuerdo que el régimen de Maduro debe hacer un giro claro y legítimo hacia la democracia. exigimos que todos los presos políticos sean liberados, que la devuelva la autoridad a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, que se crea un calendario para las elecciones nacionales bajo la dirección de un consejo electoral independiente y autónomo y que se abra un canal de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela. Finalmente, el grupo de países americanos consideró urgente la revisión del sistema electoral, incluyendo en particular la renovación del Consejo Nacional Electoral con miembros nombrados por la Asamblea Nacional.